Lo ve Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y llame el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y llame el amor como lo haces con esos amantes Y te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós U promocido Que soy tu mejor amante Adiós Transcripción Gracias por ver el video.